El día de hoy vamos a preparar un pan de cebolla, para eso vamos a necesitar los siguientes ingredientes, harina dura, azúcar, sal, manteca, leche en polvo, levadura, agua, cebolla y para decorarlo necesitamos aceite de oliva, cebolla de ajo, cebolla de julianas, que va a ser para nuestra decoración y el queso parmesano. Como primer paso vamos a poner nuestra harina en la mesa. Vamos a integrar los ingredientes secos, como la leche y la sal. Nuestra azúcar la vamos a echar en la levadura para deshacerla bien. Vamos a revolver bien nuestra harina, bien revuelta, para integrar todos los ingredientes. Ya integrados todos nuestros ingredientes, vamos a hacer una fileta. Nuestra manteca la vamos a poner en pedacitos aquí alrededor de nuestra masa. Moog. Nuestra manteca la vamos a poner en pedacitos. Vamos a repetir los ingredientes que se aplica en pedacitos. Vamos a poner en pedacitos. ya amasada nuestra masa vamos a integrar nuestra cebolla y ahora integramos bien nuestra cebolla cuando ya hemos integrado nuestra cebolla vamos a empezar a bolear luego lo vamos a tapar con un nylon para que guarde el calor y duplique su tamaño como ustedes pueden ver en nuestras bolitas ya duplicaron su tamaño entonces ahorita lo que vamos a hacer es a figurar nuestro pan una bolita y lo más lisito lo ponen para abajo lo aplastan un poquito y lo vamos doblando acá y lo vamos sellando para que nuestro pan quede bien cuando ya tenemos figurados nuestros panes vamos a hacerle unos cortes con la ayuda de un gilet ahora en cada cortada que hicimos le vamos a meter una juliana una cebolla partida en juliana por último vamos a barnizarlos con aceite de oliva que tiene ajo y cebolla picada y por último le vamos a echar queso parmesano para adornar nuestro pan como pueden ver nuestro pan ya creció ya le dimos el preposo de hora y media entonces ahorita lo vamos a hornear por 20 a 25 minutos y y y y y Gracias por ver el video.